En realidad estamos en una semana expectante, estamos atentos, estamos atentos a lo que pasa en las grandes ciudades y bueno, hisopando, evaluando variables genéticas para estar atentos a si llegara a ingresar alguna nueva ola o alguna nueva variante genética. ¿Se mandó a analizar alguna? En realidad, como te comento, siempre se mandan a analizar los PCR característicos de que ya nos van indicando como que la cepa es diferente. Cada tanto se van enviando y todavía no tenemos ningún tipo de cepa diferente a la originaria. ¿Qué cantidad de testeos se están haciendo? Hacemos aproximadamente entre 60 y 70 por día. ¿Se mantiene el mismo nivel? Sí, se va manteniendo. También hacemos el testeo de los que necesitan el PCR para los viajes o las vueltas y es por eso que por ahí el número es alto todavía. ¿Cuántos casos activos tiene actualmente la barría? Tres casos activos. ¿Y en cuanto a los casos infantiles, cuántos hay en este momento? En este momento dos. Es decir, se hace como una trazabilidad de los casos, se ha bloqueado a los contactos estrechos y se mantiene estabilizado. ¿Hay preocupación porque haya más chicos? No te diría preocupación. Era la franja etaria con menos vacunados y que también están expuestos porque son los que más se juntan, los que más se desplazan, los que más se trasladan a otras ciudades y demás. Es como que, no te digo preocupación, estamos atentos y estamos expectantes a lo que pueda llegar a suceder, ¿no? Conviene remarcar entonces que los chicos se vacunen con las dos dosis. Sí, un poco como lo viene comentando Gastón, que es el jefe de pediatría, Gastón Ciambelar, se recomienda la vacunación y no hay nada mejor que la vacunación hoy por hoy para este flagelo, ¿no? ¿Cómo esperan que vaya evolucionando esto? En realidad, te vuelvo a repetir, estamos expectantes, estamos atentos, creemos que se va a mantener, no va a haber un gran aumento de casos, pero bueno, estamos atentos para lo que pueda pasar. ¿Qué cantidad de personal de salud ya se vacunó con la dosis de refuerzo? Y entre el sábado y hoy hubo casi 600, 700 personas, el personal de salud que se ha vacunado. Gracias. Gracias.